La rueda de la fortuna que tengo a mis espaldas es solo una de las atracciones alternas a los escenarios donde se presentan las bandas de Coachella 2015, este festival de Indio California en Estados Unidos, de los festivales de música mas importantes que hay, vamos a conocer un poquito de lo que esta ocurriendo en Coachella 2015. Y conforme vas llegando por el estacionamiento desde el autobús hasta ya el festival, te encuentras esta isla llena de celdas solares, áreas de wifi, etc. Y justamente tiene una estacion de carga para autos eléctricos, no se que tanto se use, no tengo idea que tanta demanda tenga pero bueno pues ahi esta, adios, pasenla bien. Y bueno lo que ayer fue una oruga, hoy es una mariposa, esa inmensidad de oruga, de gusano gigante. Ahora es esta super mariposa que mueve las alas, ayer era una oruga y ahora es pues esta maquina gigantesca. Cosas de este tipo se encuentra uno aqui en Coachella, este es un bota de basura hecho con la figura de Pimo que es uno de los personajes secundarios de Hora de Aventura. Es solamente un bota de basura pero, pero esta interesante el tipo de arte que se puede encontrar por aca, solo un detallito, vamonos. Estamos en la carpa de Samsung, estamos viendo Samsung Gear. Los usuarios de Galaxy tienen la oportunidad de ver a traves de los VR Goggles la experiencia de Coachella a traves de realidad virtual. No tendremos la oportunidad de estar ahi porque ademas hay mucha cola pero, es parte de lo que se vive. Hay carpas de varias marcas. En esta carpa, en la carpa de Heineken podemos encontrar estas pantallas Touch en las que puedes hacer música de acuerdo a tus gustos, en diferentes melodías, percusiones, bajos, etc. Esta a disposicion de toda la gente que venga, que haga la cola, eso si, y que se meta a escuchar este tipo de musica que, bueno, a mi en lo particular no me gusta nada. Cuando el calor llega a los treinta y tantos grados, la deshidratación es fuerte, entonces este tipo de ventiladores con una planta de luz, dándole a todo, refrescando a la gente, uff, si se siente bárbaro. Este, alivianan un ratito, como podrán ver a este carnal, definitivamente se agradece. Otro punto interesante de reuniones, entre dos carpas, en donde esta sonando música electrónica, justamente estos cubos hechos de, de lámparas, otra de las obras de arte interesantes que hay en Coachella. Está como muy de moda los LEDs, no solamente en el arte del festival, sino también la gente se los pone, por ejemplo, en la cabeza. O bien, utilizan diferentes cosas para ser detectados. Y en este caso, cada uno de estos globos tiene un pequeño LED, están obviamente inflados con helio, y es una línea de globos que de alguna manera cubre como un domo, toda la zona donde están los dos escenarios principales. Es un buen adorno, y así están todos, absolutamente todos, los globos de estas líneas. Y además, tú las puedes sostener y moverlas hasta cierto punto. Estamos entre los dos escenarios principales de Coachella. Todo está muy divertido, como verán. La gente se le está pasando bien. Y bueno, estamos en una zona, punto de reunión obligado prácticamente, como verán, está llenísimo. Y simplemente son cajas de luz, da una iluminación muy agradable. Son elementos tomados del desierto, o elementos tomados de Coachella emblemáticos, y llevados a cabo en cuestiones artísticas. Y bueno, estas son las zonas donde uno viene a beber. No es como en México, que puedes comprar tu cerveza e irte a tomar, a ver al concierto o hasta adelante. Aquí tienes que comprar tu bebida, tomártela aquí, no puedes salir de esta zona. La ventaja es que está llena de estaciones de recarga, y de hecho hay más el triple que el año pasado. La gente ya no tiene que pelearse por una de estas conexiones, porque hay muchísimas. Entonces cargas tu teléfono 10, 15 minutos, regresas, te tomas un trago y lo vuelves a cargar. Y así.